Pues me llamo Leonidas Martín y soy parte del colectivo Enmedio, en el colectivo Enmedio nace por un motivo muy concreto y es que los miembros y miembras del colectivo no estábamos a gusto con aquello que nos encontrábamos ahí fuera, con el destino que nos ofrecía el neoliberalismo. Terminamos nuestros estudios y no nos sentíamos a gusto. La fotógrafa no quería trabajar toda la vida haciendo fotos para agencias y para revistas. Los diseñadores no querían estar diseñando para las empresas del mal toda su vida. Las artistas no encontraban un espacio en todo ese circuito y ese entramado de galerías, museos y toda esta cosa. Así que decidimos abrir otro espacio, un espacio en medio, en medio de todo y en medio de ninguna parte. Y desde ahí intentamos pensar nuestras prácticas y llevarlas a cabo de la manera que nos parece más adecuada. Eso sucede en el año 2008. Algunos miembros del colectivo actuales veníamos de experiencias previas, de otra década de experiencias previas con otros nombres como fueron las agencias o YoMango o otras experiencias así. ¿En medio? Precisamente por eso, por no tener un lugar, por no tener un lugar o rechazar el lugar al que parece que íbamos destinados y por lo tanto quedarnos sin un lugar muy determinado. Y así que nos sentimos un poco en medio, en un lugar aún no definido, siempre en camino. No, no tiene nada que ver con el voluntariado. Tampoco es que lo hagamos forzado. No son trabajo forzado tampoco. Es la búsqueda de un espacio en el que aquello que sabes y te gusta hacer, encuentre un sentido que te parezca correcto con lo que entiendes por existencia, por vivir, por estar aquí. Y no tiene nada que ver con esa relación que se puede establecer en las ONGs o en espacios parecidos que sí que funcionan más con el voluntariado. El voluntariado de alguna manera está siempre relacionado con un tiempo extra del de la producción. ¿En qué dedico ese tiempo que no es el tiempo productivo? Y todavía tengo energía para poder dar algo a la sociedad que no pase por él. No es esto, lo nuestro. Porque lo nuestro, es decir, es el tiempo de vida que ponemos ahí. Es otra cosa, es a lo que nos dedicamos de alguna manera, pero somos un colectivo. No, no. Lo más político que hace en medio, en realidad, es toda su gestión interna y repartición de su riqueza, que no solo la económica. La económica representa un porcentaje muy pequeño en el medio, ¿no? Sino toda esa riqueza que creamos entre las personas que compartimos este grupo. ¿Cómo se reparte esa riqueza cuando hablamos de riqueza tan inmaterial, tan poco clasificable, tan poco tangible, no? Pues discutiéndolo, hablándolo, entre todos y a iguales. Esta es un poco la cuestión. Y en eso, en esa repartición, pues por ejemplo, a veces puede ser el dinero que te dan por una conferencia, pero otras veces puede ser simplemente el capital visual que alguien adquiere, ¿no? Por estar dando él o ella la conferencia y no darla a otro del colectivo. Todo eso lo discutimos y lo hablamos, bueno, con los años lo vamos discutiendo menos porque ya nos conocemos tanto que sabemos más o menos cómo actuar, tenemos una manera de hacer las cosas y eso. Pero… y su repartición de la misma manera. Su repartición incluye el pensar las condiciones de cada persona del colectivo. En qué momento se encuentra, quién necesita, por ejemplo, el dinero más en ese momento y quién no. Y muchas veces pues recae en esa persona, independientemente de quien haya hecho el trabajo concreto por el que se obtenió ese dinero. En este momento somos unos seis, el colectivo, el núcleo, pero el medio siempre ha sido más que un colectivo, que sí que lo es, tiene esa dimensión de colectivo, la tiene, claro, que qué quiere decir ese grupo. El grupo que lleva a cabo pues las funciones más cotidianas, las más básicas y las permanentes, lo que le da continuidad a todo el proyecto. Pero después el medio abre muchos procesos a los que se incorpora muchísima gente. En ese sentido se convierte en una red de personas muchas veces pues para un proceso de intervención con una acción o para un proceso de pensamiento en un seminario extendido que nos podemos estar liando a mucha gente. En fin, ahí ya el colectivo de seis se disuelve en grupos mayores. Nosotros no somos muy dogmáticos con eso en la Asamblea, son muchos años juntos y entonces tenemos nuestras propias herramientas, es decir, nuestro propio estar juntos. No le aplicamos tanta herramienta formal a nuestras discusiones o encuentros porque es un encuentro permanente, es el estar juntos, el vivir juntos. Entonces ahí es un espacio en el que verdaderamente se disuelven mucho las fronteras entre lo personal y lo público, se disuelven también las fronteras entre la amistad y el compañerismo en un grupo. Toda esa cuestión es casi un modo de vida al final, ¿no? Lo que hemos ido construyendo entre todos. Creo que para un proyecto que estábamos al principio cuando nos formamos, pues un poco liados nos venía bien esa estructura, la pensamos y esa fue la que elegimos sin mayor complicación. De hecho, ahora estamos planteando que igual quitárnosla, si nos sigue dando trabajo y eso, no la necesitamos mucho, la verdad. Una cooperativa era mucho más complejo en aquel momento, de establecer, de hacer todo el papeleo y toda esa cuestión, nos pareció muy farragosa la cuestión y no quisimos meternos en eso, también porque somos muy vagos para lo burocrático. Eso ha sido siempre una carencia en el colectivo, no sé si es una carencia o es un valor, pero a nadie del colectivo le apetece nunca hacer los papeleos, lo burocrático. Creo que somos muy artistas para eso, entonces no le gusta a la gente, por lo tanto lo tenemos muy descuidado siempre. Pues mal, nos financiamos mal. ¿Cómo nos financiamos? Pues eso es una cuestión compleja en el medio que está relacionada con varios aspectos. Por un lado, dando clases, conferencias, participando de seminarios, esta cuestión más, si quieres llamarla así, más académica o más cultural. En festivales de arte, en exposiciones, en museos, en universidades y todo eso, también en muchos centros sociales, muchos centros culturales de otro tipo. Eso por un lado. Por otro, puntualmente realizamos, hemos alguna vez hecho alguna campaña de crowdfunding, por ejemplo, para algún proyecto en concreto, como nuestro festival Cómo acabar con el mal, las dos ediciones que hemos montado, pues ha sido con un proceso de crowdfunding. Otras veces hemos inventado algún tipo de evento que nos ha dado el dinero como una super fiesta o algo así de vez en cuando y así es como vamos tirando, más o menos. No recibimos subvenciones. Hemos recibido muy poquitas, un par o tres, y normalmente porque algún otro colectivo nos ha puesto como partner y se lo ha trabajado ellos. La verdad que somos muy vagos para lo administrativo y lo burocrático y esto. No nos gusta mucho. Tenemos un rechazo kafkiano ahí. Vemos el… nos leímos a Kafka de joven y nos quedamos con eso de que el proceso es el castigo. Y entonces nosotros entramos poco en los procesos estos. Y decimos, bueno… Así que, bueno, somos pobres. Como te podrás imaginar si somos así. Pero todos en el medio mantenemos nuestro trabajo. Eso es algo que no hemos dejado con los años. La fotógrafa sigue siendo fotógrafa. La videoartista sigue haciendo sus cosas de vídeo y tiene sus proyectos. Los diseñadores siguen siendo diseñadores, ¿no? Y trabajando de eso. Yo que soy profesor, pues eso es a lo que me dedico, ¿no? Doy clase. No lo hemos dejado. Precisamente porque eso siempre ha sido una cuestión. Nunca hemos tenido la aspiración a dejarlo ni el deseo. Sabemos que eso lo ha unido un poco a una serie de concesiones que con el medio no queríamos hacer. En medio en este momento llevamos ya seis años o siete en Barcelona con un centro, con un local, organizando muchísimas cosas. Y eso es lo que ha ido, lo que fue formando de alguna manera toda la red, ¿no? Alrededor del medio. Por lo tanto, cuando vimos explotar el 15M fue para nosotros de alguna manera la experiencia mayor de algo que ya veníamos rastreando y experienciando desde hace un tiempo. Por ejemplo, V de Vivienda, todo el movimiento de V de Vivienda, que nosotros fuimos tan partícipes en él, pues ya lo habíamos pensado en los mismos términos, lo habíamos vivido de esa misma manera. Ponía de relieve todas las cuestiones que después el 15M traería de forma mucho más expansiva, incluyendo a muchísima más gente, ¿no? El 15M y su estela, pues fue un tiempo para nosotros de mucha producción, de mucho desarrollo de intervenciones, acciones, experimentos, propuestas, pues porque ya veníamos con todo ese rodaje y ya lo estábamos aplicando. Nosotros no apostamos tanto por la imagen en sí misma. Nosotros nos preguntamos muchísimo por el que sucede antes de una imagen y el que sucede después con esa imagen, ¿no? De hecho, muchas veces llegamos casi a la conclusión de que no hay tal cosa como la imagen. O sea, que la imagen, bueno, esta es una diatriba que siempre acompaña un poco al pensamiento estético, ¿no? ¿Qué hay ahí en lo que vemos? ¿Qué es eso que vemos? ¿No? Esa pregunta básica de la estética es verdad que es irresoluble, está siempre ahí cuestionándotelo y tal. A nosotros lo que nos motivó siempre es cómo hacemos juntos una imagen, esa es una pregunta que nos hemos realizado. Y si en el hecho de construir juntos una imagen ya se está produciendo una experiencia que sobrepasa la imagen en términos de representación y se abre a algo que a nosotros nos interesa mucho, que es la exploración esa de lo comunitario, del estar juntos, del empezar a compartir una mirada sobre el mundo y sobre las cosas, ¿no? Y luego esa imagen va a estar y existe y es lo que otro va a recibir sin la experiencia de la formación de esa imagen, sin la experiencia social que ha constituido esa imagen. Por lo tanto, hay ahí como un problema que nosotros intentamos tratar, que es precisamente el de, por un lado, vivir la experiencia de construir una imagen juntos y percibir que en ese vivir, lo que nosotros llamamos vivir la experiencia de construir una imagen juntos, se abre una experiencia comunitaria, política, social, ya de por sí. Después aparece el problema de la representación, es decir, esa imagen constituye una representación de esa experiencia que por supuesto nunca es la misma, porque es una representación y no es la experiencia así, pero que es lo que va a recibir aquel que va a mirar esta imagen. Y ahí nosotros nos intentamos plantear mucho ese asunto de cómo introducir en la imagen parte de esa experiencia que hemos vivido, ¿no? Porque hay gente que es verdad que es más, me gusta vivir la experiencia y la imagen esa luego ya me da igual porque yo viví aquella experiencia y es lo que, ¿no? Incluso hay toda una corriente histórica del pensamiento de las artes y del pensamiento político que mantiene esa cuestión, ¿no? Hay que vivir la experiencia y ya está, ¿no? Y anular todo tipo de representación. Nosotros trabajamos con representaciones también, tenemos esa cuestión, claro, ¿no? Somos artistas y eso. Por lo tanto, está la cuestión de vivir la imagen y está la cuestión de la imagen en sí, que la imagen que queda y qué significa eso para el otro. Y si esa imagen de algún modo es capaz de transmitir parte de lo que la ha traído a la vida, ¿no? Si contiene parte de esa experiencia y cómo lo hace o si la pervierte completamente o si la convierte en algo completamente distinto. Entonces, en esas diatribas, en esos conflictos estamos siempre un poco metidos, ¿no? Yo creo que con los años echamos un vistazo a los trabajos y las cosas que hemos ido haciendo y nos damos cuenta que efectivamente hay una grandísima carga de humor en todas ellas, ¿no? ¿Por qué trabajamos con humor? Pues supongo que porque el humor está basado en dos cosas muy simples, ¿no? Que son dolor y verdad, ¿no? Verdad, independientemente de lo que eso significa. Pero dolor y verdad, o sea, la verdad incluida en una situación que estás representando en ese momento, que estás hablando de ella o la estás comunicando, ¿no? Y esos dos asuntos son los que trabajamos. Cuando uno se pone a desarrollar un trabajo por estos, digamos, espacios de la producción cultural, que son los que tienen que ver con los espacios más sociales, con los espacios más, si los quieres llamar así, políticos, pues uno lo que se va a encontrar a primera instancia es dolor. Y también, después, lo siguiente que va a explorar es una verdad respecto a las situaciones con las que se encuentran, ¿no? O al menos el intento por componer una verdad en toda esa situación dolorosa en la que se encuentra la gente con la que te cruzas cuando te acercas a realizar un arte de este tipo. Por lo tanto, dolor y verdad, pues ahí tienes el humor, ¿no? La manera de atravesar esa cuestión, pues siempre hemos tenido la comedia como una grandísima herramienta, ¿no? Que te ha ayudado para eso. Oscar Wilde ya lo decía, ¿no? Decía esa cuestión de si quieres decirle la verdad a alguien en la cara, mejor que la hagas reír, porque si no te matará con su sable. Bueno, pues nosotros, para evitar también que nos maten, yo creo que esto del humor también lo usamos en ese sentido. Pero no es tanto una utilización, ¿eh? Tampoco, digamos, teórica, que nos hemos planteado y hemos llegado a ella con una conclusión. Esto te lo cuento ahora a modo reflexivo, observando nuestra propia experiencia. Pero lo que nos llevó a, digamos, a estas formas, a esta gramática, si la quieres llamar así, a esta manera de hacer, supongo que estaba también contenido nuestra propia personalidad, ¿no? En cómo nos relacionamos, en cómo nos acercamos o cómo miramos el mundo, cómo hemos componido una mirada conjunta y está cargada de humor, que yo creo que es una carga a modo de supervivencia, que es un método de supervivencia muy espontáneo. La pregunta por los efectos reales también es curiosa. Nos la hacen siempre en todas las conferencias. Es como, ya, ya, pero habéis hecho mucho, pero ¿qué habéis conseguido? Y ese, ¿qué habéis conseguido? Es difícil, es una pregunta también que no es sencilla, porque uno puede entender eso de muchas maneras distintas, ¿no? Puedes tener la apreciación vivencial de tu trabajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hemos conseguido? Pues mira, hemos conseguido hacer esto juntos. Hemos conseguido abrir un espacio donde, un espacio de amistad, un espacio de encuentro, un espacio que nos sostiene nuestro día a día, que cuando alguien lo necesitas, ahí está, o que nos arranca un poco de la soledad a la que parece que estamos hoy predestinados, que nos hace un acompañamiento. Es conseguir mucho, ¿no?, a partir de todo esto. Lo que pasa es que normalmente esas preguntas vienen ligadas como a una efectividad social muy distinta, que rompe un poco lo cotidiano y tiene una aspiración como más general, ¿no? ¿Qué habéis conseguido realmente? ¿Acabó con las hipotecas o no? Bueno, en ese sentido, si uno observa, por ejemplo, todo el trabajo que hicimos inmiscuidos en el movimiento V de vivienda, todo eso de la campaña que diseñamos de no vas a tener casa en la puta vida, o el récord mundial de gente gritando no voy a tener casa en la puta vida, y todo eso, pues sí que uno observa hoy la situación, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, Madrid, del alquiler, y estamos más o menos igual. En ese sentido, el resultado sería un bajón y dirías, no hemos conseguido nada y todo eso, pero nosotros no es así como lo leemos mucho. Por ejemplo, en sentidos así concretos decimos, mira, antes de hacer toda esa serie de intervenciones y experimentos así artístico-políticos que hicimos en ese movimiento, la cuestión de la vivienda, o sea, el problema de la vivienda era un problema que se vivía de manera individualizada, era tu problema, como se suelen vivir todos los problemas en el neoliberalismo, ¿no? Las victorias son del sistema, las derrotas son tuyas, consecuencia exclusivamente tuya, es tú, es tu failure, ¿no? Tú has fracasado, es tu responsabilidad. Y la vivienda era un clarísimo ejemplo de eso, la gente vivía su problema con la vivienda como un problema personal relacionado con un fracaso también personal, ¿no? Ha sido mi cosa, yo me lo he montado mal, yo soy el que no sé hacer esto bien, o a mí no soy capaz para pagar un piso, en fin. Y por supuesto no existía ningún espacio en el año 2007, en el año 2006, no existía ningún espacio social, político en el que tú pudieras compartir esa preocupación. Existían los espacios personales, tus amigos, tu familia, estoy preocupado, no llego a final de mes, sabes que a lo mejor me desahucian porque no estoy pagando la hipoteca, ese tipo de cosas, pero luego tú llegabas a una asamblea social de cualquier tipo y eso no tenía cabida, eso era tu problema, tío, o sea, tu vivienda, ya lo hablamos luego con las cañas si quieres. Yo creo que todo este tipo de intervención, abrir el imaginario que conseguimos abrir con todo este tipo de experimentación social y artística, yo creo que modificó radicalmente esa relación con ese conflicto, ¿no? A partir de entonces el conflicto de la vivienda fue un conflicto social y no hubo ninguna duda de ello. Y aquello que tú entendías como un fracaso personal, de haber vivido por encima de tus posibilidades, por ejemplo, comenzó muchísima gente a entender que había habido inducción, ¿no?, por parte de un programa político extendido en gran parte del mundo, que te había llevado a una serie de tomas de decisiones que tú habías entendido como libres, espero que de libres temían bien poco, y eso es un cambio subjetivo muy importante. Cuando digo subjetivo, no le resto ninguna practicidad ni materialidad a eso, es decir, ahí tienes un cambio efectivo cuando nos preguntan por esta cuestión, ¿no? ¿Que los alquileres sigan igual de caros? Sí, pero es que no se puede medir el mundo solo desde esa materialidad, porque para que las cosas cambien, nosotros al menos estamos muy convencidos de eso, requieren, hoy por hoy, más que nunca, cambios subjetivos en primera instancia, eso es, bueno, hoy siempre, ¿no?, empezar a mirar y sentir el mundo de manera distinta. Y yo creo que, por ejemplo, ese tipo de experiencias que te he nombrado, consiguieron bastante, en mucha gente, y por un tiempo, que no se sabe cuánto, empujar en esa dirección. Nosotros pensamos que sí que se crean imaginarios colectivos todo el rato, y eso no es nada más que compartir un tiempo juntos, es el resultado de la compartición de un tiempo común. Pasa tiempo con alguien y empezarás un poco a compartir la mirada del mundo, y ambos empezaréis a entender cómo se mira el mundo, y empezaréis a entender, digamos, a tener una imagen compartida del mundo, porque el mundo, ¿alguien ha visto el mundo alguna vez? Nadie ha visto el mundo, ¿no? El mundo solo lo hemos compartido de manera, en nuestras conversaciones, ¿no? Hemos hablado del mundo, o nos hemos mostrado imágenes del mundo, pero, ¿de todo el mundo? ¿Alguien ha visto el mundo? ¿Alguien sabe cómo es el mundo? El mundo no es más que aquello que nos contamos que es, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo contarse ese mundo? ¿Cómo habitar? Es lo que nosotros llamamos. ¿Cómo habitar esa idea que nos estamos transmitiendo de mundo? Es la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? Constantemente. Es decir, hoy, por ejemplo, hay una grandísima fuerza que compone mundo, que son los medios de comunicación, ¿no? Exponen constantemente, es un ciclo constante, de exposición de un mundo, de una manera de ver el mundo. Bueno, eso tiene una grandísima influencia de compartición, la gente lo vemos, y potencialmente compartimos esa mirada, o si resistes y tienes un aspecto crítico, puedes ponerla en cuestión, pero en un principio es un método de compartición del mundo, de crear un mundo en común. Nosotros pensamos que esa compartición de lo que es el mundo da unos mejores resultados cuando no está mediatizada, cuando el cuerpo, de alguna manera, está presente. Por lo tanto, nuestra creación de imágenes va acompañada de, o intentamos que vaya acompañada de una presencia. Es decir, que aquello que vamos a representar responde a lo que presencialmente hemos vivido, o responde a aquello que nos afecta directamente, a los que en este momento estamos componiendo esta imagen, o haciendo esta intervención, o realizando este vídeo, o lo que sea, ¿no? Porque creemos mucho en eso, creemos en que habitar una idea, y habitar una conversación, y habitar una manera de mirar el mundo, hace mundo. Y no habitarla también hace un mundo, pero hace un mundo un poco jodido, que es el que nos está rodeando todo el rato, ¿no? En el que nos va dejando cada vez en una relación más mental con el mundo. Si antes, si durante muchos siglos tuvimos una relación espiritual con el mundo, eso cuando teníamos alma y aquello, ¿no? Durante muchos siglos tuvimos alma, que la cambiamos por la razón, ¿no? Pasamos a tener razón, tuvimos una relación racional con el mundo. Creíamos que, entendiendo sus aspectos más físicos y combinándolos, daba como resultado el mundo que queríamos tener, ¿no? Hoy eso también lo estamos descartando, en gran medida por el trabajo de las humanidades, el trabajo crítico, ¿no? El desmontaje de todo eso que han realizado las humanidades, pero también porque nos enfrentamos a un dolor, es decir, al dolor causado por los siglos de la imposición racional del mundo, ¿no? Y eso nos está dejando como en un plano más mental. Es decir, la razón cambiada por una relación mental con el mundo. Eso que hace que, por ejemplo, que tú vivas el mundo desde tu propia subjetividad, ¿no? O desde tu manera de interpretarlo en este momento concreto. Eso que hace que ya no tengas ningún interés por mostrar un mundo compartido, como, por ejemplo, hizo la expedición Apolo, ¿no? En la Operación Luna, cuando sube la Operación Apolo, sabes que realizan esa foto, la famosa foto de la canica azul, ¿no? Bueno, ahí tuvo un interés el tipo que la tomó en mostrar una imagen en la que estábamos un poco todos. Mirad, oye, que yo desde aquí lo he visto y esto es lo que somos, es este mundo, ¿no? Esta canica azul flotando en mitad de la nada, ¿no? Hace unos años ya sabes que en una operación parecida el astronauta que se tomó la foto ahí fue un selfie, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está, el tipo está principalmente viviendo esa experiencia sin... O sea, la idea del interlocutor que tiene, a quien le va a mostrar esa fotografía, es alguien que le va a mostrar su experiencia, es decir, la experiencia que él ha tenido de estar ahí colgado con el mundo detrás, que, entre otras cosas, tú no la has tenido, ¿no? La foto llega un poco así, ¿verdad? El selfie este famoso que se hace el astronauta ese, el aquí se llamaba. Nos llega un poco de esa manera, mira qué pedazo de experiencia estoy teniendo ahora, ¿no? Que estoy aquí flotando con el mundo detrás. Quien la recibe, recibe esta relación mental que te estaba comentando, de esa persona. Él está teniendo en ese momento una relación mental con el mundo, ¿no? Y nos la muestra y nos la envía. O sea, la recepción de ella también provoca una relación mental con esa experiencia, que te puede llevar a, joder, me gustaría a mí mucho estar en esa situación, o yo nunca estaría ahí, o lo que sea. Pero no está abriendo un espacio compartido de mundo, no nos está abriendo, digamos, a la experiencia compartida. Supongo que sí, él y yo estamos colgados ahí en el espacio juntos, y después volvemos a la Tierra y seguimos juntos. Hablando de nuestra experiencia, como él habrá tenido una experiencia concreta, yo habré tenido otra y la estaremos compartiendo, estaremos como abriendo una representación de esa experiencia más común, ¿no? Eso pasa por los... Yo creo que pasa por una presencia que hoy está totalmente perdida. No es la que opera en nuestra cotidianidad. Nosotros hoy estamos, digamos, siempre separados corporalmente, aunque estemos completamente juntos en la cola de un gran supermercado, o en un vagón de metro, ¿no? Más juntos no se puede estar. O sea, habitamos los espacios más cercanos que uno pueda imaginar, pero mentalmente estamos muy lejos de ahí siempre. Así que esa relación mental a nosotros nos interesa mucho. Es decir, esa es la que nosotros intentamos un poco desarticular y tal. Porque precisamente en esa erosión que podamos provocar de esa compartición, ¿verdad?, de la existencia, es donde se puede abrir un imaginario que tú me preguntabas común, distinto. El otro también abre un imaginario común, que es el imaginario de aquí cada uno tiene su propia experiencia, además es incompatible con la del otro, y eso forma un mundo. O sea, formar la imagen de un mundo. Este es el mundo. Bueno, nosotros no es una imagen que nos interesa mucho. Por lo tanto, decimos, para no llegar a ese mismo resultado de imagen, ¿cómo podemos proceder? Y ahí nos inventamos cosas, probamos y decimos, oye, pues igual estando juntos presencialmente, vamos a probarlo. O igual, como no dejando la cuestión en el momento en que ya se tiene la imagen, sino habitar esa imagen antes y después de ella. Estas cosas, ¿no? Experimentos que intentamos llevar a cabo. Pues mira, nosotros tenemos ahí como una especie de voz interior que nos dice que actuemos solo sobre lo que nos afecta personalmente, lo que nos afecta en primera persona, le decimos nosotros. Y nunca intentar acercarnos a experiencias que no nos atraviesan, que no nos afectan. Nosotros no somos de una campaña contra el hambre en la India. No es este nuestro acercamiento a lo que hacemos. Somos más de un día estar en nuestro estudio y decir, joder, no puedo pagar alquiler, y pues yo también tengo muchos problemas con esto, y hoy es la tercera vez que me estoy mudando en cuatro meses. Y decir, ¿hacemos algo con esta situación? Vamos a intentarlo. Ahí tenemos métodos que ya le dábamos un poco de experiencias previas, incluso en medio, que es muy sencillo. Normalmente es el mismo siempre. Tomamos una decisión de intervención, decimos vamos a intentar hacer algo con este asunto concreto, y a partir de ahí lo que hacemos es abrir un espacio colectivo. Y llamamos desde nuestras redes sociales, desde nuestra página, desde nuestros encuentros semanales en nuestro espacio, abrimos la propuesta. Y ahí se vincula gente que se siente interpelada por ese conflicto y por la necesidad de hacer algo. Por eso las gentes que llegan al medio son tan diversas, porque los conflictos que hoy solemos sufrir afectan a gentes muy distintas. Por eso es siempre muy sospechoso cuando ves en un proyecto cultural que siempre están un poco el mismo sujeto. Dices, pero no sé, sería un poco raro que la vivienda afectase únicamente a un sector, la vivienda afecta a una diversidad social compleja. Entonces nosotros intentamos eso mantenerlo muy vivo. Y eso es un trabajo que hay que estar muy pendiente, porque la tendencia, digamos, las corrientes culturales y todo eso te llevan, te clasifican, te encajan en unos sectores muy delimitados con una capacidad de afectación intrínseca a ese sector. Por eso a nosotros nos gusta mucho llevar nuestro trabajo o pensar herramientas para que puedan ser articuladas o trabajadas en lugares muy distintos también al de la cultura, al que por defecto vamos a estar un poco predestinados, como occidentales blancos con carreras universitarias interesados en cultura y todo eso. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en toda la investigación del mundo vaya que hemos estado realizando, pues ahí teníamos varias opciones, teníamos por ejemplo la opción de volcar toda nuestra investigación en un ensayo y publicarlo de manera así como más habitual, en un libro o en una revista que circulase por los circuitos más culturales y esto. Nosotros no hicimos eso, nosotros realizamos un esfuerzo por diseñar un periódico que en sí mismo, cuando lo desmontas, cada periódico son seis, seis periódicos que cada uno cuando lo desmontas y lo vuelves a montar, forman cada uno de ellos una gigantografía, una fotografía muy grande que los seis juntos componen una exposición. ¿Para qué nos sirven esos periódicos? Pues nos sirven para ir a hablar del mundo vaya, de este concepto, pues a muchísimos sitios distintos y tener una herramienta en nuestras manos que nos permite comunicarnos de manera no tan habitual en casi cualquier entorno, porque lo hemos probado en muchísimos. Hemos ido a institutos con chavales de 14 años, a institutos en barracones aquí, hemos ido a centros de internamiento, a trabajarlo con inmigrantes presos, hemos ido a realizarlo en centros culturales y museos, hemos ido a hacerlo en universidades y en centros alternativos y en centros sociales ocupados. Hemos ido a muchos sitios, en la calle, en diferentes eventos, ¿no? Y funciona, porque el hecho de estar desmontando, creando el puzzle de las páginas juntos, abre toda una corporalidad, abre toda una relación corpórea con la experiencia conceptual que traíamos, que abre una manera de comunicarla distinta, mucho más transversal, que puede llegar a muchísima más gente. Y ahí es donde viene un poco la experimentación formal, que es muy necesaria, porque estoy un poco harto de escuchar quejarse en muchos circuitos culturales, se quejan de la poca repercusión que tiene, más allá de su propio circuito. Bueno, pero a lo mejor es que con la queja no vas a ninguna parte, a lo mejor es que ese desafío al que tú parece que te quieres enfrentar, conlleva repensar las formas de tu trabajo, conlleva, sí, sobre todo pensar en las formas que adquiere tu trabajo y qué significan esas formas y para qué están abiertas y qué códigos intrínsecos están de alguna manera componiendo esas formas, si son descifrables o no, si son decodificables o no, si son accesibles o no, y a quién, ¿no? Estas cuestiones a nosotros nos importan bastante. Ahí es donde viene lo del diseño, ahí es donde viene un poco también lo del arte, que es el pensamiento de la forma. La cuestión legal la incluimos siempre en nuestros procesos, de manera un poco, o sea, sin darle mucha importancia para que no se coma el proceso, porque sabes que lo legal te puede enseguida comer y quedarte solo en la preocupación y en el que estabas intentando hacer algo contra algún conflicto que te ha afectado en primera distancia y lo que has conseguido es no enfrentar ese conflicto para nada y además llenarte de aún más miedo. Entonces hay que ir con cuidado con eso de lo legal, ¿no? Pero está bien introducirlo, es decir, ¿qué significa introducirlo para nosotros? Significa que en el proceso de creación incluimos ese apartado en términos de, oye, ¿a qué nos estamos arriesgando? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer? ¿Qué riesgo queremos correr? ¿Y cuál no? Eso se habla de manera colectiva y se decide. Entonces se investiga un poquito, mira, haciendo esto y esto, pues nos puede traer esta consecuencia. ¿Estamos dispuestos? ¿Sí o no? Haciendo esto y esto otro, esta consecuencia distinta. ¿Cuál elegimos? Y entonces sabemos un poco que nos estamos atendiendo, la gente también participa de esos procesos sabiéndolo y tomando una decisión responsable en el sentido de, no, bueno, sea lo que me tengo y lo que quiero hacer. Porque normalmente lo que solemos decidir es no correr muchos riesgos, ¿no? Y apostamos siempre más por el disfrute que por el castigo. Somos así, nos va más esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues bueno, forzarnos a pensar acciones con una carga creativa, tal que sean capaces de transmitir en parte lo que queremos, sean capaces de crear la experiencia que más o menos queremos crear también y que además no nos repercuta de manera negativa, no nos conlleve un castigo, ¿no? Y también cuando le quitas el peso, cuando le quitas, digamos, algo de peso a la cuestión esa tan seria, ¿verdad?, en el activismo y en todo el pensamiento de transformación social, que ha sido la de la materialidad del mundo. Mucha acción política, digamos, más ilegal, por decirlo de alguna manera, cree mucho en lo de la materialidad del mundo, en el que el mundo es el mundo material que tú ves. Sin embargo, nosotros a eso le damos una importancia relativa, ¿no? Estamos como muchas veces atendiendo más al mundo que no tocas, ¿no? O saber que cuando lo tocas, lo que estás percibiendo, incluso con el sentido del tacto, es algo que ya tenías tú aquí. Entonces, como circulamos más por ahí, por eso lo de la imagen, por eso lo de los conceptos, por eso lo de la escritura y esto, pues muchas veces no nos metemos en asuntos muy ilegales, porque la ilegalidad está muy relacionada con la materialidad, es decir, esto lo puedes coger o no, esto lo puedes tocar o no, ahí puedes entrar o no puedes entrar. Sin embargo, cuando uno circula más por los derroteros, digamos, mentales, por la transformación inmaterial del mundo, digamos, a través de la imagen, a través de la palabra y todo eso, de lo que es intangible, pues te adentras en los territorios ilegales menos. Aunque también mira ahora el chaval este por cantar una canción, o cualquier cosa, efectivamente, que eso te puede pasar. Pero esto que acabo de decir también, que conste que no le quita importancia a que creamos que el poder tiene una grandísima materialidad hoy en el mundo y que está inscrito principalmente en las infraestructuras, las macroinfraestructuras que hoy manejan y que son necesarias para que el capitalismo fluya. Y si te das cuenta de nuestras acciones, también normalmente las solemos ocupar, solemos estar ahí presencialmente, en la materia del mundo. No, por eso te pregunto, ¿por qué cobrar un cartel en el Congreso o entrar en una asociación del INEM, efectivamente, claro, es entrar en un cartel privado? Sí, sí, sí. Eso conlleva en las consecuencias. Claro, sí, sí, no nos podemos deshacer, o sea, no podemos prescindir de esa cuestión. Nuestro trabajo va muy relacionado a las dos, pero no únicamente la pensamos en esos términos. No somos como esos que piensan que quemando un banco acabas con el banco. O sea, has quemado un banco, pero no has acabado con el banco, porque el banco, ya lo ves, ¿no? Ahora, por ejemplo, si miras las últimas oficinas de bancos, cada vez son más desmaterializadas, ¿no? Cada vez hay menos ahí. Hace poco entre ellos uno y no había ya nadie, ni cajeros, ni nada. Era como una experiencia conceptual, prácticamente, ¿no? Con el banco. Bueno, pues esa es un poco la tendencia, ¿verdad? A interiorizar la experiencia del capitalismo. Por lo tanto, ahí te vas quedando sin materia, te vas a ir entrando en un terreno muy incorpóreo, ¿no? Muy poco tangible. Con ese trabajamos nosotros bastante. Le pusimos ese nombre porque pretendíamos estar aún más en medio, ¿no? El centro de en medio es una apuesta por relacionarnos, principalmente, con el aprender y el compartir los saberes, de una manera radicalmente distinta a la que encontramos ahí fuera. Algunos de nosotros somos profesores, por lo tanto, conocemos bien esa relación, la vivimos a diario y no nos gusta. En la relación en la que ha entrado todo lo que significa el aprendizaje, lo que significa la educación, en términos así más grandes, ¿no? Bueno, que es una simbiosis, ¿verdad? Por resumirlo así muy brevemente, es una simbiosis encajada a escala 1-1, ¿verdad? Con el neoliberalismo, es decir, con la necesidad de hacer de toda experiencia humana hoy un beneficio económico, o al menos la búsqueda de él. A nosotros nos parece que la tensión que esa condición provoca en las artes o en la enseñanza en general, en la educación, produce un movimiento antitético, es decir, ofrece un movimiento en dos direcciones opuestas. Por un lado, es la educación en sí, es lo que vamos a conocer como educación, pero por otro, va contra ella completamente. Por ejemplo, por un lado, una línea tira para ser más eficiente esa educación, para ser más productiva, por lo tanto, parece ser que como para educarnos antes y mejor, no, requiere de una serie de pautas productivas, que es en la que ha entrado toda la educación hoy, ¿verdad? Toda la educación universitaria, educación de grado, toda, que lo que hace es, como resultado, todo lo contrario. Es decir, anular la experiencia del aprender en sí misma, porque la experiencia del aprender en sí misma requiere de un tiempo contemplativo, requiere de un tiempo de absorción del mundo, eso pasa por la contemplación, y después de un tiempo de meditación de eso que has contemplado, ¿verdad? Y después vendría el tiempo de la transmisión que todo ese proceso previo ha provocado en ti. Bien, la instalación en ese procedimiento, la instalación de los procedimientos productivos, anula lo que ha sido la educación hasta ahora. Ahí vienen muchas preguntas, es decir, ¿qué va a ser la educación a partir de ahora? ¿Qué se va a obtener de ese proceso? Parece ser que eso, en términos productivos, digamos, pero de una producción entendida ya en términos económicos y capitalistas, sí que hay un campo, por eso lo están explorando y por eso lo empujan hacia ahí, que sigue dando una serie de beneficios, sigue obteniendo unos resultados que son beneficiosos para eso tan concreto, no sé, en el mundo y en la existencia general del mundo. Sin embargo, para lo que ha sido el aprendizaje del mundo, para lo que ha sido la transmisión de él, y por lo tanto la propia composición del mundo, y todo eso parece que nos va a faltar. Por lo tanto, el centro de medio lo que pretende es salirse de esta cuestión, abrir un espacio y un tiempo distintos, ¿no? para la recepción del conocimiento, para el intercambio de ese conocimiento, para todo eso, y ver que se obtiene cuáles son los resultados, ¿no? Las mismas que asisten a la universidad o cualquier otro sitio, porque no hay otras personas, esto era muy cool, en el 15M, por ejemplo, uno se preguntaba, pero ¿dónde ha estado toda esta gente? Pues ¿sabes dónde ha estado toda esta gente? Contigo detrás del FNAC, en la cola detrás del FNAC comprando, o contigo cuando estabas en el supermercado, o en el metro cuando vas al lado de él, ese era la misma, es la misma gente, no hay otra gente, no es que hayamos traído una gente nueva ahora para ocupar las plazas, o no es que haya una gente nueva que pueda venir a nuestro centro. Somos los mismos cuerpos habitando lugares distintos, o al menos eso es lo que pretendemos, abrir un lugar distinto, ¿no? del conocimiento, por ejemplo. A ver, el acercamiento más, soy sincero, el acercamiento más común al medio, pues es el que representa, donde está instalado, digamos, de forma natural, que somos ya, como te decía antes, ¿no? Blancos occidentales, universitarios, relacionados con la cultura, pues eso va a traer una serie de personas y no otras. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, lo que llamamos en medio se mueve, que es una práctica del centro que pretende, precisamente, romper los propios límites de la zona en la que parece ser que nos fuerzan a estar instalados, ¿no? Esa que tiene que ver con la cultura, con la universidad, ¿no? Entonces, pretende romper eso, ¿cómo? Moviéndonos, como dice su propio nombre, vamos a otros lugares. Entonces, adaptamos nuestros seminarios, nuestros talleres, nuestras cosas a otros lenguajes, a otras prácticas, pensamos en herramientas de diseño o artísticas que nos ayuden a hablar de otra manera, intentamos irnos a otros lugares donde habitan otras hablas, otras maneras de relacionarse, pero que están afectados exactamente igual que nosotros cuando pensamos esta cuestión o cuando realizamos estas intervenciones. Por lo tanto, con el medio se mueve, nos hemos ido a institutos marginales, nos hemos ido, de nuevo, a centros de entrenamiento, nos hemos ido a campamentos de inmigrantes, nos hemos ido a campos de refugiados, nos hemos ido a asociaciones de barrio, nos hemos ido a casales populares, no sé. Eso es una práctica que sí que intentamos mantener como viva todo lo que podemos en el sentido de romper nuestro propio lugar asignado del mundo, porque ahí es un rollo, ahí solo encuentras replicantes, te encuentras a ti mismo todo el rato, dices, este soy yo, claro, lo que está diciendo esta persona es lo mismo que pienso, sacas poco de ahí, ¿no? Porque, y de alguna manera, y eso también es un asunto que nos interesa en el medio mucho, el desarrollo tecnológico, a diferencia de cómo lo pensábamos algunos en los años 90, que lo asociamos a un campo de libertad, porque era un terreno en el que, yo qué sé, eras un chaval homosexual en un pequeño pueblo de Oklahoma o de donde sea, y tu capacidad por relacionarte con gente cercana a lo que tú entiendes como sexualidad y todo eso, la tenías muy limitada. La llegada de internet es verdad que eso, de alguna manera, rompía esos límites, ¿no? Te permitía contactar con otra gente que no estaba en tu pueblo, pero que tenía un sentir parecido al tuyo, y eso te otorgaba una experiencia de libertad. Bueno, ahí había un potencial, digamos, que algunos perseguimos en esa época y tal. Hoy, todo eso parece que se ha dado la vuelta completamente, ¿no? Las nuevas tecnologías, no sé si se pueden seguir llamando nuevas, ¿no? Pero las tecnologías de comunicación digital imponen una lógica completamente contraria. Uno, las redes sociales, toda esa cuestión, su propio rastreo, el rastreo de la interacción de cada uno de nosotros va componiendo una imagen hecha en semejanza a uno mismo. Te encuentras solo con los que piensan como tú, compartes información solo con aquellos que son cercanos a tu sentir, ¿verdad? Esos que tienen tu propia sensibilidad son los que aceptan, los otros los va retirando. Muchas veces, de forma física, tú eres parte del canal, digamos, sensor que va eliminando a los otros, de forma activa, lo borro de amigo, y otras veces simplemente técnica. Es decir, tú no eres consciente de ello, pero como nunca has interactuado con estos que son de derechas o de lo que sea, y tal, esos van desapareciendo. Y las redes sociales van dándote cada vez más, o toda la interacción, digamos, digital que mantenemos ahí, van dándote cada vez más un reflejo de ti mismo. Por lo tanto, de nuevo, la relación mental que mantenemos con el mundo, tú empiezas a entender que el mundo es eso. Claro, luego te llevas las hostias que te llevas, ¿no? El mundo te da hostias todo el rato porque dices, pero ¿cómo pueden votar a Trump? ¿Dónde estaban todos estos? Pues claro, no estaban en tu muro de Facebook, ahí no, no estaban ahí, eso seguro. Ni estaban en tus fiestas que haces en casa, porque no, tampoco. En las que circula una serie de información que, bueno, coincide uno a uno, pero ¿de verdad no habías pensado que eso que coincide plenamente contigo no es el mundo? Porque no lo es, eso es lo que tú has hecho del mundo. Entonces, en el medio intentamos, de alguna manera, siempre que podemos salir de ahí, o sea, no estar encajados ahí, intentar buscar vías para no ser un replicante de mí mismo, ¿no? Yo creo que para responder a eso hay un elemento que es primordial, de los que llevamos muchos años de profe en la universidad, y eso yo creo que lo sabemos todos. Y es que conforme más se ha ido convirtiendo la universidad en una empresa, ¿no? Pues mucha más diferencia se ha establecido entre lo formal y lo no formal, entre lo que entra y lo que no entra, ¿verdad? O sea, la accesibilidad al saber se ha ido, pues, haciendo muchísimo más rígida, porque la va definiendo una cuestión económica. Eso modifica muchas cuestiones, por ejemplo, los alumnos dejan de ser alumnos y pasan a ser clientes. Entonces, la relación que mantienen con un profesor es una relación clientelal. He pagado, esto es lo que quiero. No lo estoy recibiendo, me quejo, porque he pagado. Toda esa cuestión. A la vez habitamos un mundo roto, ¿no? En el que tenemos imágenes del pasado como cacharros rotos en un desván, ¿no? Olvidado. Pero somos a las que recurrimos todo el rato, pero no nos dan respuesta a lo que nos sucede. ¿Qué quiero decir con eso? Pues, por ejemplo, la dicotomía entre escuela privada y escuela pública. Dices, bueno, es un poco más complicado que eso. ¿Cuántas veces veo yo a diario en mi trabajo en la universidad prácticas privatizadoras y prácticas privadas? Todos los comportamientos se están dando de manera privada, aunque en la puerta ponga escuela pública, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los comportamientos que se dan adentro? Comportamientos completamente privados. Es decir, se ha interiorizado el espíritu que habita dentro de ese lugar, es el espíritu de la privatización, el espíritu de lo privado. Pero se aferran al nombre. Somos escuela pública. Pues demuéstralo. Somos escuela pública, pero aquí no puede acudir nadie que no esté matriculado. Bueno, ve borrándolo de pública. Somos escuela pública, pero yo estoy en un pupitre así, individualizado, que la propia gestualidad que ofrece ese objeto ya está indicando una separación con el otro. Estos apuntes son míos para mi rentabilidad personal y esos son tuyos para tu rentabilidad personal. Y es más, entramos en competencia. El no te copies aquel infantil es lo que habita en esos lugares porque finalmente vamos a pujar por las mismas becas y a uno o a otro se lo van a dar. Por lo tanto, yo entiendo eso. ¿Cómo estoy entendiendo la educación? De manera completamente privada. A mí me da igual que ponga educación pública afuera. Por lo tanto, salir a la calle por la pública y todo eso, bien, de acuerdo, pero yo creo que me interesa mucho más como el trabajo de pensar esta cuestión de cómo el espíritu de lo privado ha entrado en nosotros y lo ha acaparado todo en la educación, aunque sigas mentalmente pensando que estás en la pública. No sé, bueno, eso ya será tu relación mental con el mundo que hablábamos antes, pero en realidad lo que está sucediendo es esta cuestión, que habitamos un lugar de privatización, por no hablarte ya de todas las carreras académicas, de profesorado, es decir, todas mis publicaciones mías con mis créditos y toda la gramática extraída o incorporada desde la economía, créditos, todo aquello. Todo el mundo está en su propia parcela personal gestionando su propia vida de manera privada y la propiedad que ahí se intercambia es el conocimiento. Todo eso no nos interesa a nosotros en medio. Yo soy profe y es mi manera de vivir, bueno, lo hago. Intento en la universidad desde dentro romper eso todo lo que se pueda, pero ahí viene la condición de lo que llamamos los dispositivos y todo eso, porque eso, el propio dispositivo universidad, ahí es cuando lo subjetivo y lo inmaterial que hablamos antes se articula con lo material plenamente, desde el pupitre que antes te comentaba, diseñado bajo una subjetividad muy determinada que es la de la privatización, que es la de aquí hay un cuerpo solo fragmentado, separado del otro, recibiendo y adquiriendo una información privada que él va después a gestionar de manera igual. Los propios pasillos, las propias aulas, las propias salas de departamento, las propias relaciones interhumanas que se establecen en esa materialidad, en ese conjunto arquitectónico que puede ser hoy un campus o lo que sea, todo eso está trabajando unido en la composición de un espíritu, el espíritu del neoliberalismo si le quieres llamar así. Bueno, nosotros, desde una posición súper humilde, sin recursos, con una fuerza muy limitada, intentamos experimentar, arrancar un espacio de mundo distinto, es decir, donde podamos experimentar con una manera de intercambiar los saberes distintos, donde podamos intercambiarnos, aprender o enseñarnos y aprender de manera distinta, donde no impere la rivalidad, la competencia y la privatización del saber. La privatización solo se da porque vas a competir, si no, no se daría. Todo eso, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendemos con el centro del medio, es decir, más que nada nos deprimía mucho que nuestra existencia fuera solo esa otra. ¡Qué depresión! Que pasara toda la vida ahí como, bueno, bien, si me toca experimentar eso, lo haré como pueda, ¿no? Y si esa va a ser parte de la experiencia que pasó por aquí, bueno, a ver hasta cuándo, en qué manera, y ya intentaré ir decidiendo yo dónde pongo esos límites, todo lo que pueda. Pero, por supuesto, voy a intentar probar otras cosas, ¿no? Pues mal, pues mira, a mí me han degradado, por ejemplo, que lo llaman así, que también el término, digamos, es gracioso. Yo llevo 18, 19 años de profe en la universidad, y fui muchos años profesor asociado, conseguí ser, hice lector, tuve finalmente una plaza de lector durante cinco años, y después con la crisis me volvieron asociado, bueno, el punto de partida, ¿no? Entonces yo no tengo nada que perder mucho, ahí, si soy sincero, no estoy por el dinero en la universidad, no es parte de mí, es, de hecho, esas horas quizá me sacan, un tiempo que podría ser un tiempo económico. Pero, por lo tanto, a lo que me dedico es a intentar abrir un espacio en mi clase que no responda a esas cuestiones todo lo que pueda. Muy difícil, ¿eh? Porque, insisto, primero está el propio dispositivo físico como tal, ¿no? Que permite una serie de cuestiones y otras no. Después está todo el dispositivo burocrático, el kafkiano, toda la estructura burocrática que Bolonia, además, acentuó de forma tan rápida y en un grado tan grande, que deja un campo de posibilidades completamente anulado, ¿no? Un grandísimo campo de posibilidades anuladísimo. Y después está, digamos, la barrera psíquica. Es decir, encontrarte a unos cuerpos, a unas personas delante de ti y tú mismo en un entramado en el que la única lógica que impera es la de la competencia y la de la privatización. Y yo he pagado aquí para coger una serie de recursos que aplicaré de manera individual a la hora de conseguir un puesto de trabajo mío. Es decir, a la hora de quedarme con lo mío, económicamente y todo eso. Eso es lo que hay ahí. Claro, pero es que eso es lo que hay ahí en los espacios que yo, por los que yo circulo, que son filosofía, arte, diseño... O sea, que son los espacios donde, en un principio, eso no debería estar, ¿no? Así que, bueno, hay una serie de barreras, ¿verdad?, que van de lo más tangible a lo más intangible, de lo más externo. Los dispositivos materiales a lo más interno, es decir, la estructura psíquica que ha compuesto el neoliberalismo, y que es muy difícil de enfrentar. Por lo tanto, uno ahí no tiene grandes aspiraciones, tipo, yo voy a llegar y voy a cambiar todo esto. No. Son aspiraciones pequeñas. Es decir, mira, hoy en vez de estar compitiendo, han estado como compartiendo esto. Genial, hoy hemos podido abrir un espacio de compartición que no respondía tanto al interés privado de esto, lo voy a poder aplicar, esto cae en examen o cae para mi TFG, ¿me sirve o no? Sino que ha roto, por ejemplo, la lógica de lo útil y ha entrado en otra dinámica, ¿no? Hoy se han roto algunas formas físicas, incluso, hemos cambiado el mobiliario o nos hemos ido a pasear por la facultad hablando de, yo qué sé, han ido pasando. O en términos, digamos, más humanos, si quieres, aquel que era mi alumno hoy es mi amigo, pasado unos años, ¿no? Un amigo con el que cuento para la vida y él cuenta conmigo. Y se han roto ya esas, digamos, barreras. Cuando vas teniendo esos pequeños logros, digamos, son muy satisfactorios. Porque, sobre todo, te enseñan una cosa que es muy importante, que es, ¿el capitalismo neoliberal se ha expandido a todo? Sí. ¿Ha ocupado, digamos, todos los aspectos de la existencia? Sí. Más o menos. Yo estoy un poco en contra de esa percepción. Pero, cuidado, esto es muy importante, pero no lo totaliza todo. No es totalizador. En cuanto adquieres el pensamiento de la totalización, en cuanto te lo crees, estás anulado. Porque entonces, guau, se ha quedado con la sexualidad, se ha quedado con el habla, se ha quedado con todo. Ya no hay un espacio. Se ha quedado con, yo qué sé, con la humildad. Se ha quedado con lo que significaba acoger a un amigo en tu casa, ¿no? Y se ha transformado en Airbnb. Yo qué sé. Claro, tú lo puedes ver así. Sí, pero no puedes olvidarte de la capacidad activa que tú tienes en eso. Es decir, que en todo momento, en cualquier circunstancia, puedes replicar una circunstancia de injusticia y de maltrato, o puedes replicar una escena de justicia y de solidaridad con el otro. En cualquier lugar, puedes entender el saber como algo privado, o puedes abrir un espacio de compartición que no responda a eso, el rato que estás con otra persona. Y eso, de nuevo, vuelve a pasar por juntarnos. Que no solo, porque ahí están, yo te digo, en mi clase están los cuerpos juntos, todo el día, pero juntos, puntos, que se rozan con el hombro, pero están a años luz. Y entonces, uno de los planteamientos que yo me hago, o de los objetivos que intento llevar a cabo, digo, voy a intentar este año acortar esa distancia entre esos cuerpos. No física, porque si ya no se puede acortar más, estaría ya uno encima del otro. Pero no, no, la distancia mental, ¿qué mantenemos ahí dentro? No nos preocupa tanto lo de cómo crecemos. Para nosotros nos preocupa el cómo estamos, que es distinto al crecer, cómo estamos. Porque sí que estamos bastante convencidos de que la cuestión esa de la idea del progreso racional, por mucho que digamos desde las humanidades que ya no la hemos quitado, que se ha erosionado, eso está ahí, siempre está ahí. Y hay que quitársela, de verdad que hay que quitársela. Se puede entrar en un plano de relación, yo creo, con la existencia que no es proyectual, que no es, ahora estoy así, pero estaré de esa otra manera y lo conseguiré, sino que es, ahora estoy aquí. Eso es que es distinto. Activismo es un taller en concreto que coordina uno de los miembros del medio que se llama David Proto y es un lugar para experimentar precisamente en un terreno en el que se junta en la programación de aplicaciones, aprender programación básica para apps, principalmente para dispositivos móviles y todo eso, y sus posibles usos fuera de lo común, fuera del te localizo, sé dónde estás, qué quieres comprar y todo esto, y se puede aplicar a otra serie de cuestiones, sobre todo esas que nos interesan a nosotros, de afrontar conflictos sociales, y toda esta cuestión. Es activismo ficción, que es un taller que coordino yo precisamente y que lo que se dedica es a explorar, de nuevo, un terreno híbrido, en el que exploramos las herramientas de la ficción, herramientas básicas de la ficción, construcción de personajes, storytelling, voces, diferentes narrativas, con la intención de aplicarlas de nuevo a eso de componer experiencias que puedan enfrentar malestares, que puedan enfrentar conflictos y todo eso. Es un taller dedicado a explorar, a entender, a comprender la nueva aplicación de urbanismo, de diseño urbano en las ciudades, sobre todo en las ciudades marca, lo que llamamos ciudades marca, es decir, esas ciudades que viven de producir y distribuir y vender su propia imagen. Lo que compone esa imagen en las ciudades marca somos nosotros, la gente que las habita, principalmente. Entonces nosotros exploramos su condición, este taller es un taller que explora su condición más material, su condición microfísica, los elementos de urbanismo nuevo, de urbanismo hostil, y ver qué espíritu está aplicado en eso. Si en el escritorio del estudiante estaba aplicado del espíritu del neuroidismo aquí vamos a encontrarnos lo mismo. Un montón de dispositivos, cada vez más distribuidos en todo el mundo, que lo que hacen es restringir, delimitar, distribuir, dirigir la movilidad de los cuerpos en las ciudades. ¿Cómo lo hacen? Pues con la estética, eso es lo que nos interesa a nosotros. Son vallas, por eso le llamamos bellas vallas, pero que incorporan el factor estético. ¿Por qué? Porque estarían mal vistas y sería contraproducente para la creación de ciudades marca. Entonces necesitan camuflarse. ¿Cómo? De mil maneras, son muy divertidas las vallas en ese sentido. Se convierten en plantas con pinchos, se convierten en bancos que se dividen para que la gente no pueda sentar. En definitiva son elementos materiales, físicos, que lo que hacen sobre todo es estructurar los tiempos de reposo que los cuerpos en una ciudad pueden tener y dirigir su movilidad. Uno se pregunta a nosotros en esta investigación, claro, fue la pregunta con la que te topaste tarde o temprano, que es ¿pero a dónde vamos? O sea, dirigir la movilidad, ¿a dónde? Pues bueno, es una movilidad que entendía únicamente en términos productivos y de consumo. Es decir, el cuerpo tiene que ser un agente activo en la producción y consumo de esas ciudades. Y ahí reducir su existencia un poquito a eso. Nosotros con Bellas Vallas, con esta cosa tan particular de estudiar estos elementos, lo que hacemos depende. Cuando esto lo hacemos en entornos más relacionados con el teatro, las artes de cuerpo y todo esto, pues desarrollamos performance o acciones que visibilizan el sentido original de ese camuflado en esos elementos o que lo contraponen con gestualidades imposibles, las que no permiten esos gestos. Cuando lo hacemos más en entornos de diseño o de arquitectura, como vengo ahora precisamente de dar uno en Suecia, a lo que nos dedicamos es a proponer contradiseños, es decir, aplicaciones. Aplicar un sentido muy hacker del diseño y entonces hacer de esos elementos otra cosa. Es decir, incorporar en ellos otro elemento, con la intervención física de diseño en ellos, incorporarles otro espíritu, el espíritu que no responda a la producción y al consumo, sino a otras cosas, a contemplar el mundo, a centrarme, a descansar, a disfrutar un rato, estas cosas. Yo creo que el problema de la ilusión es más un problema que está en el otro lado. Yo creo que se lo tienen que preguntar más ellos. Oye, ahora, después de dos siglos ilusionando, después de un siglo sobre todo el último empujando la ilusión, ¿no? En un siglo de intento de reconversión de esa ilusión en deseo de consumo. Hostia, ¿ahora cómo seguimos ilusionando? Yo creo que se la tienen que hacer ellos. A mí no me preocupa mucho la cuestión de la ilusión. A mí me preocupa más la cuestión de la energía, es decir, de la energetización. ¿Cómo seguimos energetizados? ¿Cómo seguimos teniendo energía para no replicar de manera automática el sistema capitalista, ¿no? Y poder sacar energía de experimentar otra cuestión puntualmente, o intentar relacionarme con el otro de una manera que no es la cómoda, la que tiene toda su infraestructura y toda su logística para que se ve de forma natural, ¿no? Prácticamente. Y eso requiere de una energía, ¿no? Claro, hay una cuestión, porque es verdad que hay una energía que procede de la juventud, ¿no? Por eso los anhelos de cambio se dan tanto en esos años y toda esta cuestión, y ahí esa energía descaduca, por supuesto. Y ahí tiene un problema el nuevo capitalismo, el nuevo liberalismo, porque, claro, ahí él descubre, sobre todo a partir de los años 40, 50, que en el campo de la juventud, desde donde se establece toda esa energía, que me va a enriquecer, porque esa energía sí se transforma en consumo, ¿verdad? Es un consumo exacerbado. Y lo que hace desde entonces es explotarla, unos años de maravilla, y después intentar extenderla a todo, que es esto de las operaciones, los liftings, el rechazo a que el tiempo pasa y que estoy perdiendo precisamente esa energía y tal. Gran parte, la idea moderna de la revolución caía en lo mismo, es decir, unos cuerpos jóvenes que llegaban aquí para cambiar el mundo con toda su energía y acababan con el mundo viejo, ¿verdad?, ya debilitado y se quedaban con el nuevo. Pues eso fue la burguesía y su revolución, y eso fue una revolución moderna después. Desde las marxistas hasta las nazis, ¿no?, tenían eso en común. Gran parte del activismo tiene esa cuestión, ¿no? Por eso está esa crítica facilona de, ah, no sé, dejes de ser joven, esto se te habrá pasado de entender algo que es el mundo de verdad y ya sé. Entonces, la cuestión de la energía es una pregunta grande porque dices, ¿qué otro concepto de energía podemos tener que no es ese de la relación con lo juvenil y con todo esto? Y yo creo que la hay, hay muchísima, por ejemplo, uno siente mucho y se energetiza muchísimo cuando mantiene, por ejemplo, una relación inesperada con algo, ¿no? Hay una desenergetización en el mundo capitalista contemporáneo que precisamente viene dada por lo ya sabido, ¿no? Por eso tira tanto de lo nuevo, pero en realidad es una mascarada, está intentando camuflar lo que le sucede, ¿verdad? Que es nuevo, 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 porque no hay nada nuevo. Entonces eso, conforme va pasando el tiempo, sí que va desenergetizándote, ¿no? Y es un conflicto económico para el capitalismo. La, digamos, la aparición de una experiencia inesperada, por eso nos interesa a nosotros tanto la ficción, porque ese es el núcleo, digamos, de la ficción, energetiza. Entonces, ¿cómo producir eso? ¿Cómo hacer las cosas de otra manera? ¿Cómo no hacer lo que estoy haciendo siempre? Si verdaderamente mi trabajo como profesor significa eso en esa estructura que hemos explicado hace un momento. ¿Qué pasa si hago esto contrario, si hago esta otra cosa inesperada? Ahí aparece una energía siempre renovada que es independiente un poco de la edad, ¿no? Que siempre la vives con mucha vitalidad, ¿no? Y entonces eso yo creo que el arte es una muy buena herramienta, si la quieres llamar así, para intentar provocar esa cuestión. Por eso un libro te hace cambiar, por eso una película te trastoca y entras con un ánimo y sales con otro. Por eso una conversación cuando entra en el terreno de lo desconocido, que suele ser el terreno de lo no esperado, ¿no? Normalmente la habla sirve bastante poco, la habitual, la que solemos tener. Pero cuando eso rompe según qué parámetros y aparece un parámetro desconocido en un encuentro, ¿no? O cuando un encuentro se da sin esa réplica de lo conocido, aparece una energía que es independiente de la edad y eso mola. No sé si me lo estoy diciendo porque me hago mayor, pero verdaderamente creo eso ahora. Que ya no... que hay otro tipo de energía. Y yo creo que eso siempre, de alguna manera, pensar esa cuestión ha estado siempre muy relacionada con el arte. Claro, es un encuentro con el otro. Claro, y con el mundo de otra manera, ¿no? Es decir, el arte no es más que esa cuestión de atender al mundo, pero atender al mundo hasta que consigues verlo. Y ver el mundo es verlo distinto a lo que lo ves habitualmente cuando no lo estás atendiendo. Y siempre que eso pasa, cuando te sucede esa experiencia, que es la experiencia de la creación, que es la experiencia de la contemplación, de la atención, del aprender, ¿no? Es decir, eso energiza, te apetece vivir, te apetece vivir tanto que te apetece que otros vivan también eso, te apetece comunicarlo, ¿no? Que es la transmisión, es el deseo de transmitir una creación, viene de ahí. Entonces, bueno, explorar esa cuestión, eso sí es infinito. Eso no se agota con la edad, eso da esperanza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.